todo bien excelente arrancamos con lo mío señor el tribunal ordena a la jaza dejar de usar y comercializar tres temas o sea vamos a detallar porque a mí me gusta de una forma detallada me quieren ver mal me quieren ver más esa cosa que está acostumbrado es un mambo que de los primeros que saco con temas diariamente no le va a faltar a nadie cc mío por cierto yo no lo he visto ni mal ni bien primero sí pero déjame decirte segundo tema segundo tema hablando de mí no esa no es no esa no es es decir hay uno que se llama hablando de mí y otro que es el éxito que identifica la jaza nadie se meta o es mi vida entiende porque hay personas que interpretan la canción le ponen nombre a la canción porque porque la palabra alguna palabra que más se menciona en la canción en el público esa canción fue de 2014 esa canción no importa programas llamando canciones como que si y son de las que están prohibiendo la carta también déjame decirte algo déjame decirte algo yo creo que ese sonido en navidad le favorece a la jaza pero de una manera increíble y tengo para decirte que a la jaza puede coger ese mismo pero tú crees tú crees que a la jaza necesite sonido en sentido de que tiene un regreso de fiesta ahora en diciembre no tiene tema pegado no tiene tema pegado no tiene tema pegado y tiene un tema con en un plato con una tapa que si lo suelto no lo suelta pero tiene pero tiene yo te apuesto lo que sea que la gente pero que no tiene tema pegado si tú no eres un artista que pasas de un repertorio de más de 20 canciones te mueres de 15 canciones te mueres de 15 canciones te mueres de 15 canciones necesitas un sonido sí pero yo creo que cuáles son la 10 auténtica auténtica no no cuáles son las 7 las 7 pero en diciembre mira yo he ido bueno yo he ido a muchas fiestas pero no puedo decir que no pero yo me sé pero escúchame yo me sé el repertorio de la jaza es un popurrí que tiene que hay una canción de de machata no no hay una canción el popurrí hay una canción de Sergio Bala hay está amaneciendo de Fernando Villalona hay otra de Ben Isabel y una cuanta más de artistas populares está la bachata que nadie se meta que la toca tres veces la que él pegó antes de porque hay que reconocer que a la jaza pegó tres canciones ¿me entiendes? pero ya si se habla del popurrí todos los artistas dominicanos tienen un popurrí en honor al merengue ¿me entiendes? pero que tú tienes que impactar impactar yo creo que el efecto es impactar para mantenerse impactar con un tema auténtico y eso le favorece yo entiendo que a la jaza ahora mismo tiene un tema que esté sonando yo lo entiendo ese punto yo lo que te digo a ti que a la jaza yo estoy seguro de que en diciembre uno de los artistas que está seguro en sentido de nómina este muchacho no te estoy diciendo en nómina tú me vas a decir a mí que a la jaza no va a ser una gente que me va a tocar pero lo que él está diciendo lo que está diciendo oye lo que yo no tengo pero que yo no óyeme óyeme a la jaza pronostica ser uno de los artistas que más óyeme que más pero que si en enero pero escucha no 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 pero en diciembre no en diciembre donde hay un regalo de fiesta pero que no tiene nada no están hablando pero que óyeme óyeme espérate que tú te pero tiene la agenda tú estás desviado totalmente y te voy a decir por qué porque yo no estoy diciendo que el sonido sea o de los manejadores o del artista el sonido lo creó un señor que no lo conozco que se llama Sibao ok me entiendes le dicen Sibao ahí está el nombre completo le dicen Sibao entonces no fue de parte de la jaza sea de Sibao ó de la producción de la jaza que creo que no porque conozco a CX es una persona exitosa claro claro a nivel de manejo de artistas a la jaza también lo conocía antes de ser famoso que tú no creas que sea que no que no y es lo que tú dices no necesitan ese sonido por el momento pero 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 en la parte de pegar temas como quién como el alfa que pega un tema como Kiko que está pegando todo lo que lo que Kiko que no tiene un tema yo te lo entiendo completamente yo lo que te digo que este sonido de lo que está pasando yo no sé si le afectará mucho a la jaza bueno es que le favorece le favorece le favorece en todo el sentido de la palabra y le voy a dar le voy a dar el truco a la jaza yo no soy músico yo no soy músico ni cantante pero me gusta cantar y llevo el mismo tiempo que llevo agarrando un micrófono para la comunicación también lo hago para cantar y la gente le gusta entonces mi opinión particular es que a la jaza agarre ese mismo diclo le haga unos arreglos y le cambie dos o tres letras punto sigue picando para que no te interrumpa tu repertorio ni esta agenda tan agestreada como es la de noviembre o diciembre es mío y sal de eso y resuelve tu problema legal CC y a la jaza son míos pero yo creo que se está inventando lo que tú mira don Miguel ah tú ves ahí lo dijiste tú no lo digo yo en ningún momento y el equipo el equipo de la jaza hablo en música inventaron ese sonido y yo creo que no 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 necesario yo soy de lo que creo que no 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 pero tú lo afirmaste no 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 en el sentido de que inventando sabes nuevas músicas como que se han desconectado un poquito de lo que lo que le dio le dio resultado este año y a final del año pasado como que ya la jaza no tiene ese sonido chulo oye lo que va a hacer chulo 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 espérate no estamos en don miguelo estamos en la jaza ¿verdad que sí? dime los temas de la jaza termina con una cosa y continuamos con otra mira ok los temas de la jaza últimamente el tema de la jaza hace que tiempo se pegó el último nadie se meta fue el último ¿verdad que sí? ok hace que tiempo no 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 la bachata si no me ama si no me ama para que no me ama esa con tu caridad de santa tú ves que yo sé siento como que él debería tener ese 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 formato de nuevo yo soy yo soy mangualista ¿cómo? yo soy mangualista que está pasando por una debilidad de locura yo lo pregunté porque no es el que no que el género que esté en decadencia ningún género esté en decadencia si pues si hubiese sido por eso la balada no existiera mira él tiene una foto y Pablo Alboranta está llenando estadios claro con más de 25 mil personas entonces tú me entiendes ahora mira él publicó una foto aquí no sé si se puede ver con Lenny Lenny mejor productor de bachata de todos los tiempos Lenny y con más dice que va a ser una bachahuali una bachahuali una bachahuali por eso yo digo viejo si tú vas sigue haciendo la cosa que te funciona mira ahí está es una foto con con Lenny y con más faltó Tillán Tillán faltó con el Tillán el muñeco pero viejo tú tienes que te quieto viejo tú tienes que te quieto el corazón no está funcionando mira la única canción que yo creo que yo he escuchado más y que creo que es la que se ha pegado más es la que dice que digan lo que quieran de mí ah ok esa fue la primera esa fue la que lo introdujo ahora es que tú eres popi entonces en la fiesta de popi te limita te limita te limita te limita te limita no es atención muchachos atención pesimoto ¿tú se que es pesimoto? ¿quién es? pesimoto de la asociación de conchero de conchero la gente mía ah pero un saludo para esa gente un desglose ahorita en ese kilo haría el polaco hacía fuerza ahí y viene el otro que no y los concheros no querían y que va ahí ahora y que tenían que sacar al otro y esa muchacha no va aquí ya están sacando gente anoche asegúrame contra incendios me querían sacar de aquí yo he trabajado por más de 11 años dentro de esta empresa y a mí me han asegurado contra incendios si tú eres de lo que por el momento estamos dando gente humillando gente y que después regalándole tenis intercambio para que vengan al programa intercambio de suerte falsificado tres refrescos anoche me gané tres refrescos que ya venía tres refrescos con uno que suerte di que di que oye dos holiters y una vaina con un shopping grandísimo jamás aquí se trata bien a los muchachos un pantalón de hembra